¡Gracias! 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 La cruz de la madre, es tan grande como un río, es azul y bendito, y nunca tiene fin. El tiempo ha pasado, y tú me has cuidado, luchando mis penas, y llorando conmigo. Dime tú, dime tú, si lo es, la más grande mujer. Pero que Dios te llena de paz, de vida y salud, pues mi oración tú serás. Dime tú, dime tú, si lo es, la más grande mujer. Pero que Dios te llena de paz, de vida y salud, pues mi oración tú serás. Pues mi oración tú serás.